El director de operaciones de Capcom, Aruiro Tsujimoto, ha confirmado en el E3 2014 que van a empezar a trabajar en Street Fighter V, adelantando algunos detalles que se van a poner sobre la mesa en su desarrollo. Una de las principales novedades que se incluirán en esta quinta entrega, es la apuesta, casi por completo, por el juego online, algo que acompañará a otras tantas implementaciones que considera que gustarán a la comunidad de jugadores, tanto a los veteranos como a los nuevos. Desde la compañía también pretenden ofrecer mejores herramientas de espectadores, incluyendo la opción de ver a los jugadores de mayor nivel de mostrar todas sus habilidades. Capcom ha nombrado concretamente a PlayStation 4 y Xbox One como futuras plataformas de Street Fighter V.